Creo que somos una actividad que va a estar muy controlada, muy cuidada por médicos, por test, por protocolos y que nos permite eso, por lo menos, comenzar a entrenar. No digo ya empezar a hacerlo el campeonato, pero bueno, empezar a entrenar. Yo creo que es una franja de la población de una edad y una salud que permite que podamos volver. Pero estamos a la espera. Puedo decir que estábamos haciendo, creo, un correcto campeonato, estábamos siendo competitivos. En todos los partidos que realizamos fuimos competitivos. Volver a ese nivel seguramente nos va a costar el tiempo que marque esas interacciones en la cancha, esos relacionamientos. Y al mismo tiempo la competencia. La competencia, cuando volvamos, nos va a decir en qué nivel estamos, a nosotros y a los rivales.